Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Que bien que nos podemos encontrar nuevamente, damos gracias a Dios precisamente porque nos permite seguir en este camino de profundización de la Eucaristía el sacramento de nuestra fe. Quiero saludar a todos los que están participando aquellos que nos siguen de aquí de la diócesis por supuesto y desde otras partes de Venezuela. He visto que hay gente de Barquisimeto, de Cumaná mucha gente de Maracay, Valencia. Bueno, gracias de otras partes también hasta de los Teques y Guarenas, Guatire, por allá donde yo estuve trabajando de sacerdote quiero saludar a la gente que desde Colombia, de varias partes, incluso del sur de Colombia de la zona de Florencia nos están siguiendo varios, creo que tengo entendido que son jóvenes también de Chile, de Ecuador, de otras partes de Colombia, de América Latina tenemos alguno que nos ha escrito desde Argentina, del Salvador, de Guatemala, de Panamá también he visto en las listas que tenemos por allí, de Estados Unidos, de México, de España, de Italia saludamos a todos. Si algún país no lo ha mencionado, pues no lo reclamen, sino díganlo mire, la próxima vez menciónenos a nosotros también. Y esto es muy bonito porque significa que hay mucha gente que quiere participar. También quiero decirles que alguna persona me ha hecho el siguiente planteamiento. Padre, yo estoy estudiando este curso como hice también el curso de Nuevo Testamento para darlo, repetirlo después en mi comunidad parroquial esto es válido, no solamente es válido, ojalá que todo lo bueno que podamos hacer sirva para difundir la enseñanza de la iglesia. Si hay algo malo, no lo difundan, por favor pero todas estas cosas, todos estos esfuerzos, aún con las limitaciones que tenemos y las incapacidades que podamos tener, pues vamos a transmitirlo. Y fíjense que tenemos esta posibilidad de llegar a tantas personas, multipliquemos, multipliquemos, multipliquemos. Por eso no solamente lo transmitimos por la radio, sino que lo ponemos en las diversas redes que tenemos, en YouTube. Hay algunas personas que me han dicho, yo no puedo verla todo a la hora que ustedes la ponen en la mañana en la radio, entonces lo bajo en YouTube y después en la noche o al día siguiente o el fin de semana veo las diversas lecciones porque también depende de sus capacidades de trabajo. O a veces, quizás esto no sucede en otros países, pero en nuestro país tenemos muchos problemas con el fluido eléctrico porque a veces hay cortes, se cae la plataforma de internet, etcétera. Y eso sí no es culpa de nosotros, pero tratamos de superarlo. Y también, pues todavía hay tiempo para aquellos que a lo mejor nos están siguiendo y quieran inscribirse para tener un certificado avalado por la diócesis, por la Universidad Católica del Táchira, el Instituto Universitario de Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino. Pues sencillamente inscríbanse, no hay ningún costo para ello. Lo único que le vamos a pedir es que, bueno, contesten los cuestionarios que van a ir saliendo. De hecho, al terminar esta sesión, vamos a colocar el primer cuestionario que, como dije en la última sesión, no va a ser difícil, no se angustien. Hay mucha gente que dice, ay, padre, y si salgo mal. Hasta ahora, todos los que han hecho los cuestionarios han salido muy bien, muy bien. Tengo que felicitarlos y, bueno, darle gracias porque ha habido una respuesta. Entonces, cuando se llenen estos cuestionarios, que serán cuatro o cinco y que serán más bien muy sencillos, llegará su certificado. Y no hay que pagar nada. Ya lo indicamos si alguna persona quiere dar alguna contribución que sea libre, espontánea y para ello entonces escriba al correo eucateo.com diciendo que quiere lo que ustedes humanamente quieran. Eso sí, le vamos a pedir una cuota a todos, a todos, a todos, absolutamente a todos y que es obligatoria. Vamos a rezar los unos por los otros. Eso sí lo tenemos que hacer de manera obligatoria. Y también, pues, si hay alguna pregunta, alguna recomendación, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, pues háganlo a través de eucateo.com. Ya saben, pues, que ya a partir del primer día, al finalizar o al iniciarse cada tema, tenemos en la plataforma de la página web diosesidesancristobal.online, el subsidio preparado, escrito, para que ustedes puedan seguirlo. Lo pueden bajar a su computadora, imprimirlo, tenerlo en cuenta. También lo pueden difundir. Ustedes se arreglan con el que tiene los derechos de autor, que es el Espíritu Santo. Y entonces le dicen a él que sigue iluminando a toda su iglesia. Vamos a ver ahora los padres latinos. Hasta la última sesión vimos un poco los padres antioqueños, los padres alejandrinos, que componen esa rama de los padres griegos de la patrística y que, como veíamos, pues, nos hablaban sobre todo de esa relación que existe entre la encarnación, la redención, por supuesto, y la eucaristía. Y cómo ya se va delineando más claramente también algunos elementos de la teología que vamos a ir profundizando posteriormente. Uno de ellos, la presencia real de Jesucristo en la eucaristía y la dimensión sacrificial. Y aunque quizás no lo hacían como mención directa, sí aparece toda esa dimensión de comensalidad cuando se habla de que los cristianos deben estar preparados para comulgar, es decir, para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Los padres latinos, ya lo indicamos, son estos padres que ejercen su servicio eclesial en Roma o en el imperio romano y que generalmente, pues, han escrito sus estudios, sus sermones o todas sus propuestas en latín. En general, los padres latinos van a hacer también una lectura realística y mistérica de la eucaristía. Es decir, van a hablar de la presencia real. Cuando nosotros hablemos de una lectura realística de la eucaristía, queremos hacer mención, porque eso es una parte del lenguaje teológico, de la presencia real de Jesucristo en la eucaristía. Mistérica, no porque sea algo así tenebroso, algo esotérico, sino porque hace referencia a la dimensión sacramental. Acuérdense, ya lo vimos en la segunda sesión del inicio de este curso, que la palabra misterio no significa algo que causa miedo, zozobra o que está, dijéramos, fuera del alcance del ser humano, sino que es la traducción o el primer término que se utiliza para hablar de sacramento que luego será traducido como sacramento. Entonces, estos padres latinos, desde esa posición de defender la presencia real de Cristo y de la dimensión sacramental, subrayan también el carácter sacrificial. Ya lo veíamos también con los padres de carácter griego, de origen griego. Y unido también al concepto de memoria, de memoria, memoria que no significa recuerdo, efeméride, anécdota, sino presencia viva, recuerdo vivo a ser presente al Señor. Y que utilizábamos una palabra que viene del griego anamnesis, del que parten para explicar esta memoria, precisamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si la visión de los padres griegos se concentra más en el misterio, por otra parte, la de los latinos se va a concentrar en los dones, el pan y el vino que se convierten en el gran don, que por otra parte, curiosamente, el Señor nos lo da. El Padre nos ofrece ese don de su entrega de su Hijo y nosotros también, en un gesto sacerdotal, vinculados al gran sacerdote que ofrece la víctima, ofrecemos también a Dios. El platonismo no tiene la misma fuerza que para los griegos y se complementa con una visión más estoica, más pragmática. ¿Por qué? Porque se adaptan también a la época y a la cultura. Por eso, el interés de los padres latinos, y esto va a influir mucho, sobre todo en el medievo, que viene después de los padres latinos, se va a centrar más en la presencia de Cristo en los dones eucarísticos, en el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay algunos padres que mencionamos, si bien pertenece al siglo III, está Tertuliano. Es considerado importante entre los padres latinos. Tertuliano emplea diversidad de nombres para calificar la eucaristía. Habla de la eucaristía como cena del Señor, banquete de Dios, ofrenda, acción de gracias, solemnidad del Señor, sobre todo porque se celebra el domingo, sacramento del pan y del cáliz, y también utiliza la palabra eucaristía. Como ven, pues no se queda solamente con un término, sino que utiliza otros que tienen también su connotación teológica. Describe con bastante precisión las diversas partes de la celebración y considera la eucaristía como el sacramentum, traducción de misterio, del pan y de la pasión del Señor, a la vez que se refiere a la presencia permanente en el pan que se lleva a las casas para la comunión y la naturaleza sacrificial de la misa. ¿Por qué se llevaba a las casas para la comunión de aquellos que no podían vivir, venir, sobre todo los enfermos o aquellos que estaban presos o que iban quizás al martirio? Tenemos otro padre de la iglesia muy importante, el arzobispo de Milán, San Ambrosio. La enseñanza de San Ambrosio sobre la eucaristía hay que situarla en un contexto de exhortación pastoral. Es él eminentemente un pastor y se encuentra sobre todo en sus catequesis mistagógicas. Ya hablamos de lo que significan las catequesis mistagógicas, mistagógica o mistagogia, que significa que se hace una catequesis a partir tanto de los ritos como de los símbolos como de los temas de un propio sacramento y en este caso de la eucaristía. Él dirige esta catequesis mistagógicas a los neófitos. Neófitos son aquellos que están recién bautizados. ¿Por qué se le llama neófitos? Es un neologismo de la época. Significa lo que las plantas, plantitas que están empezando a salir, empezando a crecer. Así se le llama a los primeros cristianos que están empezando a madurar y a los cuales hay que darle formación. Si bien tuvieron una catequesis, por eso se llama catecumenado, para prepararse al bautismo, a la confirmación y a la eucaristía, se necesitan también unas catequesis basadas en la vivencia para formarse, madurarse, para luego pasar a otro tipo de catequesis, a otro tipo de formación. Entre paréntesis, creo que es importante que nos detengamos de vez en cuando para explicar algunos términos. ¿Qué significa la palabra catequesis? Aprovechamos la vocación, bueno, incluso los catequistas para que vayan aprendiendo, si no lo saben. Catequesis significa ser conducidos hacia un objetivo, hacia una meta. Ese es el término tal como aparece en griego. Y entonces, aplicado a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, catecismo o catequesis es ese proceso pedagógico de conducir a alguien al conocimiento de Dios y todo lo que ello conlleva, el bautismo y luego la praxis eclesial a través del testimonio de vida. Ambrosio entonces habla de la presencia del cuerpo de Cristo en la eucaristía de una manera real. Por eso habla del realismo. Ambrosio habla del realismo de la presencia, porque es real, es presencia real. Y esta se debe a una acción de la gracia de Dios, que convierte los dones eucarísticos en virtud de la potencia, de la fuerza creadora y transformadora de las mismas palabras de Jesús. Aquí hay una relación palabra-eucaristía, las palabras de Jesús, que son palabras de vida eterna, como nos lo recordaba San Pedro, en aquel momento en que el Señor les pide, bueno, definanse ustedes allá en el capítulo 6 de San Juan. Para San Ambrosio está claro que la potencia de la palabra del verbo encarnado, el poder, la fuerza, la capacidad de transformación de la palabra del verbo encarnado es capaz de crear todas las cosas para cambiar su naturaleza. Si en él fueron creadas todas las cosas, como nos dice el capítulo primero de San Juan, pues si él es capaz de hacer de la nada todo, pues también es capaz de convertir el agua en vino y el vino en la sangre y el cuerpo viene siendo transformado desde el pan eucarístico. Entonces se da una estrecha vinculación entre el verbo, el Dios encarnado, pero también una estrecha vinculación con otra consecuencia de la encarnación que es el sacrificio redentor. No se entiende el sacrificio redentor de Jesucristo si no se ha entendido la encarnación. Es decir, que Dios se hizo hombre para darnos la salvación y que asume ese reto, ese desafío para la salvación. La eucaristía es sacramento porque es sacramento de la pasión del Señor. Es un signo sensible de la gracia que nos da la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los ministros de la celebración ofrecen la eucaristía por el pueblo, pero en realidad quien lo hace es el verdadero y único sacerdote. Aquí entra también en San Ambrosio esa teología del sacerdocio que ya lo han dicho y lo mencionábamos en la última sesión también los padres griegos. El sacerdote es un representante, pero un representante sacramental, es sacramental de Jesucristo porque ha recibido el sacramento del orden sacerdotal que lo ha convertido en otro Cristo, configurado a Él para actuar en su nombre y por eso el sacerdote, no por su voluntad, no por su capacidad, sino porque es un instrumento del Espíritu Santo, convierte entonces el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace presente realmente en la eucaristía a Jesucristo. Los sacerdotes pues actúan en su nombre. Así en cada eucaristía que se celebra, la iglesia, entonces valiéndose de este servicio sacerdotal, vuelve a repetir la oblación de Cristo al Padre. Recordemos, ya lo hemos visto y lo sabemos muy bien, Cristo es sacerdote y víctima. Y entonces el sacerdote que celebra la eucaristía está presentando la ofrenda, la víctima que es Jesucristo, a Dios Padre. San Ambrosio interpreta la presencia de Cristo en la eucaristía de un modo todavía más realista que en los anteriores, pero también con algunos matices. Cristo está presente en la eucaristía como el divino dispensador que al modo de la multiplicación de los panes distribuye el pan vivo, lo parte, lo comparte. Es la misma palabra de Cristo la que en la consagración cumple de modo eficaz lo que anuncia, transformando misteriosamente los dones en el cuerpo y la sangre del Señor. Las palabras de Cristo son pronunciadas por el vocero que está configurado a Cristo, ciertamente, y repitiendo a la vez así las maravillas, las maravillosas obras en la creación y en la encarnación. El pan y el vino, por tanto, se transforman en la presencia personal y real de Cristo. Hay otro dato interesante en la teología de San Ambrosio y es que la eucaristía culmina todo el proceso de iniciación cristiana en el que ha sido introducido el neófito, el recién bautizado, quien ha sido revestido de Cristo por el bautismo. Todo esto tiene que ver con la historia de la salvación a la cual somos introducidos precisamente también por el bautismo. Esto da una connotación especial a la enseñanza de Ambrosio. En una palabra, San Ambrosio no solo pone el acento en el realismo eucarístico, en la presencia real de Cristo, sino también en esa dimensión histórico salvífica, en la dimensión mistérico pascual y eclesial de la eucaristía. Fíjense que San Agustín va a ayudar a ver por esa catequesis bautismal cómo el hombre que está metido, al ser convertido en cristiano, en la historia de salvación, en la eucaristía adquiere la fuerza del alimento del cuerpo y la sangre de Cristo donde está realmente presente Jesús y donde se ha hecho memoria, pero memoria viva tanto de la encarnación como de la Pascua y a la vez en un contexto de iglesia porque la eucaristía se hace en la iglesia. Con San Agustín, que es el otro padre y además muy vinculado a San Ambrosio, vamos a profundizar sobre todo en el simbolismo realístico de la eucaristía, es decir, en esa real presencia de Jesús, el Señor, el Salvador, el Redentor en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él, San Agustín, nos presenta también una doctrina muy rica y sugestiva. Hay tres expresiones que suelen referirse y que él nos transmite desde su comentario al Evangelio de San Juan. Tengámoslo bien en cuenta. Aunque ustedes lo tengan escrito, conviene, si tienen una libreta o un cuaderno, volverlo a escribir y ojalá que nos sirva de mucha meditación. El sacramento de la eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Tres ideas fundamentales. Sacramento, signo de piedad. Piedad que significa misericordia, amor, que abarca al hombre, que lo salva, que le perdona, que lo redime. Por eso es un sacramento de la piedad. Un signo de unidad. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, gracias a la mediación de Jesucristo, pero también un signo de unidad entre los que concelebran, comparten la eucaristía y, por tanto, es expresión de la iglesia y es un vínculo de caridad. ¿Con quién? De los que participan en la eucaristía con Dios, que es amor, pero también, como consecuencia de lo anterior, con los hermanos que concelebran, comparten la eucaristía. Para afirmar esto, San Agustín, entonces, se basa en la presencia real de Cristo en la eucaristía. Si no se basara en la presencia real de Cristo en la eucaristía, pues la eucaristía sería un simple rito, una simple oración y no pasa de allí. En las catequesis mistagógicas que realiza también San Agustín, él habla de la eucaristía como del sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y fíjense, vuelvo a insistir en esto, como a través tanto de la escritura como de la patrística y de la liturgia, se nos van sentando las bases para la síntesis teológica que lo veremos a su debido momento y que también vamos a confrontar a partir de la próxima lesión, en el próximo tema, de cómo lo afrontan los diversos teólogos del medievo y en adelante. La eucaristía, pues, hace presente a Jesucristo, presente bajo las apariencias del pan y del vino. San Agustín no se complica la vida como se la van a complicar los escoláticos, hablando de la transubstanciación, sino lo van a, cuando digo complicar la vida, pues en el buen sentido de la palabra. Él parte de un hecho, porque en eso tiene mucha influencia de su formación, parte del hecho de que ahí hay una verdad, una verdad que se demuestra sencillamente porque se acepta. Está presente bajo las apariencias del pan y del vino. Él sabe que allí ese pan y ese vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sostiene que el fin de este sacramento, el fin del sacramento de la eucaristía, es la comunión del Cristo total, cabeza y miembros. Esto hace referencia a aquello que, sobre todo en la carta a los Efesios, utiliza Pablo como expresión, el pléroma, la plenitud del Cristo total. Es decir, no es un pedacito de Cristo, sino cabeza y cuerpo, y por tanto también cabeza, Cristo y cuerpo, que es iglesia. Que es comunión de santidad en el vínculo del amor de Dios. Con esto, ya comienza a mostrarse el significado eclesiológico de la misma eucaristía. La otra originalidad de San Agustín es su doctrina sobre la eucaristía, ya lo mencionamos, como sacramento del Cristo total. Lo voy a leer en latín y después lo traduzco. Totus Christus caput et corpus. Todo Cristo, cabeza y cuerpo. Como símbolo de unidad y de comunión eclesial. Debido, al menos en parte, a las controversias existentes respecto a la Pascua judía cristiana, con respecto también a la herejía, al sisma de los donatistas. Para él, para San Agustín, la verdadera res, es decir, la verdadera razón de ser de la eucaristía, su esencia, y a la vez fruto de la misma, es la unión de los cristianos con Cristo. Esto va a servir, como ya lo indiqué, como fundamento para la eclesiología eucarística. La eucaristía no solo representa la humanidad de Cristo, sino también a la misma iglesia, viniendo a ser así sacramentum unitatis et caritatis, es decir, sacramento de la unidad y de la caridad. Por tanto, Cristo mediador y la iglesia, en cuanto unida a Cristo, cabeza y cuerpo, son la verdadera res, la verdadera esencia o contenido del sacramento. Hasta el punto de que puede decir que recibimos lo que somos y somos lo que recibimos. La eucaristía es inseparablemente símbolo real de Cristo y símbolo real de la iglesia. O con otras palabras, la eucaristía es al mismo tiempo el pan cuerpo eucarístico y el pan cuerpo de la iglesia. Esto va a llevar después a una discusión en tiempos posteriores, porque San Agustín identifica la eucaristía cuerpo de Cristo y la iglesia cuerpo de Cristo con un mismo término que es cuerpo místico. Después, la teología desarrollará más la idea de la iglesia como cuerpo místico y del cuerpo eucarístico como sacramento. La eucaristía exige, pues, la unidad en Cristo y con todos aquellos que forman una sola cosa, es decir, un solo pan, con él, es lo que llamamos el sacramento de la unidad, el vínculo de la unidad que hablábamos hace algunos instantes. Solo cuando se vive en la unidad de la iglesia como miembros vivos de Cristo, el amén pronunciado ante su cuerpo corresponde plenamente a la verdad. Solo entonces se entra en comunión con el Cristo total y solo y solo entonces el sacramento sacrificio que está en el centro de cada comunidad cristiana es el sacrificio sacramento de toda la iglesia. Fíjense lo bonito, ¿no? cómo el sacrificio sacramento sacrificio de Cristo está en el centro de la comunidad cristiana que entonces hace presente en su vida ese sacrificio sacramento de toda la iglesia que se ofrece también como ya lo mencionábamos al final de la parte bíblica o de las fuentes bíblicas a través de esa hermosa expresión de San Pablo que somos ofrendas vivas. La iglesia es ofrenda viva en cada uno de nosotros. San Agustín enseña que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo y que los fieles se alimentan de ella en la comunión. Quien la recibe debe tener conciencia pura, preparado. Es una insistencia mucho, muy presente en los padres de la iglesia tanto los griegos como los latinos. El sacrificio eucarístico es además memorial del sacrificio de nuestra redención. Cristo sacerdote y ofrenda. Cristo que a través de la celebración vuelve a reiterar su ofrenda a Dios Padre. La iglesia participa de ese sacrificio por ser el cuerpo de Cristo y como lo dirá con palabras propias San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios como tal está inseparablemente unida a él la iglesia. Por tanto también ella ofrece y es ofrecida en Cristo. Antes de presentar alguna síntesis recordamos pues como también en San Ambrosio y San Agustín están presentes la idea de comunión, la idea de comensalidad y por eso hay que estar bien preparado para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La idea de sacrificio y más aún como ese sacrificio también está identificado en el servicio sacerdotal de la iglesia. También la presencia y la memoria. Para ir terminando esta sesión y con esta sesión el tercer capítulo de nuestro caminar en la Eucaristía vamos a ver algunos elementos de síntesis. Les recuerdo que todo esto ustedes lo tienen a su disposición a través de la página web diosesisdesancristobal.online En primer lugar desde los escritos patrísticos y los textos litúrgicos se pone en evidencia la dimensión y carácter sacrificial de la Eucaristía. Ya lo hemos indicado. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque de esto va a tratarse posteriormente en la teología del medievo y va a ser uno de los caballitos de batalla de la Iglesia al enfrentar posteriormente a Lutero a Calvino a Zwinglio que niegan este carácter sacrificial de la Eucaristía. Segundo por eso la Iglesia celebra esta Eucaristía como memorial sacramento de la pasión memorial y sacramento sacramento como signo sensible y memorial porque hace realmente posible presente la pasión muerte y resurrección del Señor. Se da una estrecha vinculación con la cruz que muestra la unión entre el sacerdote y la ofrenda es decir la víctima. En tercer lugar Jesucristo se inmola místicamente en cada celebración eucarística in misterio et in sacramento es decir en el misterio y en el sacramento. Cuarto el misterio sacramento lo constituyen Cristo y el evento salvífico que se hacen presente hay memoria. Quinto la Iglesia participa activamente en este sacramento celebra litúrgicamente el memorial da gracias por el don recibido que es el cuerpo y la sangre de Cristo y lo ofrece al Padre sabiéndose también co-ofrecida en y con Cristo como lo decíamos hace algún momento la Iglesia se identifica también con Cristo que es sacerdote y ella que es pueblo sacerdotal y entonces la Iglesia cuando ofrece el sacrificio de Cristo se ofrece también como partícipe como sacramento de ese sacrificio los padres de la Iglesia formulan que hay un cambio sustancial aunque no lo explican como lo va a explicar en la Edad Media concretamente Santo Tomás de Aquino los padres de la Iglesia pues formulan un cambio sustancial del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor y por último ya lo hemos mencionado en muchas oportunidades se van colocando las bases para una eclesiología eucarística sobre todo con San Agustín y antes de terminar esta sesión yo quisiera insistirles en algo lo hemos ido diciendo lo hemos ido señalando en diversos momentos la eclesiología eucarística esto nos va a permitir y esto es uno de los temas que ha desarrollado mucho el magisterio pontificio después del concilio vaticano segundo esto nos va a permitir no solamente tener un gran sentido de lo que es la celebración eucarística sino como la celebración eucarística no es un rito que se queda en un momento en un día en una hora en 45 minutos o en dos horas el tiempo que sea la eclesiología eucarística nos va a hacer entender que la eucaristía abarca toda la vida con la evangelización con la caridad por eso la expresión de Agustín es muy importante ¿no? es signo de unidad y vínculo de caridad la iglesia que al celebrar la eucaristía proclama la palabra de Dios por supuesto pero proclama el acontecimiento más importante de esa palabra de Dios desde la encarnación hasta la muerte y resurrección del Señor y la resurrección pero también al proclamarla no solamente la da a conocer sino que la contagia y entonces se va creando toda esa dimensión de comunión la iglesia que sale al encuentro de todos los demás conocidos o desconocidos creyentes y no creyentes para irlos atrayendo como lo hacía el buen pastor hacia un único rebaño por ello ya ustedes van viendo la próxima sesión vamos a comenzar todo lo que se refiere al medievo a la edad media es decir a todo lo que significa el desarrollo posterior a los padres de la iglesia y que nos va a permitir ver un poquito como bueno empiezan a enfrentarse diversidades problemas banalizaciones de la eucaristía sombras pero también como se van enriqueciendo la iglesia con el pensamiento sobre todo de grandes pensadores como es el caso de Santo Tomás reiteramos a todos ustedes pues nuestro agradecimiento por seguirnos agradecemos a todos los que nos hacen posible llegar a todos ustedes sea por la radio o por las redes sociales en especial youtube canal instagram y por el post de diario católico del táchira saludamos al padre pacheco joan pacheco al padre ricardo robles al cuasi padre seminarista ya de cuarto año de teología padre yan carlos yepes y a todos ustedes les saludamos no se olviden que a partir de esta sesión aparecerá en la página web diócesisde san cristóbal puto online el cuestionario si alguno no lo consigue por favor no deje de comunicarse con nosotros a través de eucateo arroba gmail punto com y aquellos que a lo mejor no se han inscrito que quieren inscribirse porque quieren recibir su certificado no se preocupen hay tiempo hay tiempo para ello bueno nos vemos en la próxima sección cuando vamos a comenzar el cuarto tema desarrollo de la teología eucarística en la edad media en el medievo que dios nos bendiga que dios nos anime y que estas lecciones que vamos poco a poco ya ustedes se dan cuenta como nos van llevando hacia la síntesis y el conocimiento más profundo de la eucaristía nos llenen de entusiasmo para seguir haciendo de la eucaristía el centro junto con la palabra de dios de nuestra vida de nuestra iglesia hasta la próxima y que dios nos siga bendiciendo esta emisora presentó el curso la eucaristía la eucaristía y que deos nos bendiga y que deos nos bendiga y que deos nos bendiga